No es nada, no es ceguero, necesite yo amor Yo necesito verte, enamorarte Para quererte y amarte a mi, regarte a mi amor El corazón que te, que te quiero Yo amor ya te quiero, ya estoy enamorado de ti Me ha dormido, te quiero yo Y no necesito verte, necesito yo Para que, si lo siento en solo estar contigo Siento que te quiero, yo Siento el amor, tu presencia, me enamora, mi amor mío Pero decíste que, no haces suspirar un solo verde Es una mirada, no necesito tenerte Es tan hermosa, es tan preciosa No sé lo que está pasando aquí Es tan hermosa, yo necesito verte para quererte Para que, si lo siento en solo estar contigo